En un lugar medio tenebroso aquí en el cementerio de Tanquián de Escobedo han dicho que por aquí ha habido muchos sucesos paranormales muchos sucesos en los cuales gente ha quedado incluso loca incluso sin ganas de volver a brujería a pisar estos lugares aquí incluso se ve un poco de brujería donde usan aluminio, donde queman, donde hasta han quemado cosas que le dajan las piedras de color aquí podemos ver todo tipo y a veces digamos que se han dado sucesos, aquí los vecinos han comentado esto lo quise poner en mi blog porque se me hizo un poco interesante ver lo que aquí sucede y lo que dicen se aparece por las noches hemos querido venir a investigar pero realmente a mi camarógrafa le da miedo y a mi también no, no es cierto, no es que no hemos tenido la oportunidad y además Tanquián está bien feo, no vengan ya les he dicho pero si me interesó un poco el cementerio, si vienen visitan el cementerio y se van es una opción que les doy ya vieron contaminación, seguridad del nabo, gente que no es acogedora gente que te rechaza cuando no eres de aquí pero en fin este fue mi último reportaje aquí en Tanquiante ya me está esperando el vehículo aquí afuera para irme directamente hasta San Luis Potosí interesante no, creativo esto cuídense, pórtense bonito, coman frutos, verduras y pisto y nos vemos en la siguiente nota ¡Gracias! ¡Gracias!